Verónica está saliendo, siento que se está yendo para un lado, no estoy logrando hacer, no encuentro estabilidad. Parece que se sintió. A ver, a ver, a ver, Karen, 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 paramos un ratito, Karen, paramos un ratito y ya esa lesión la teníamos ya de la semana pasada. Exactamente, esta lesión ya la teníamos mapeada la semana pasada, Paloma nos informó que ella estaba bien, que estaba perfecta, que estaba muchísimo mejor, pero vemos efectivamente que la bajada, Mr. G, es lo que se ve, rodilla derecha, rodilla derecha. Es complicado, o sea, definitivamente Paloma está pasando por un momento complicado. Ahora, ahora, sabemos, sabemos que ella, ella tiene que tomar un descanso, sabemos que ella tiene que tomar un descanso. Así es, pero en todos los aspectos. Como todos, yo sé. No puede estar viajando, ni bailando, ni caminando, porque si no, no se va a jurar esa lesión, tiene que haber reposo absoluto. A ver, a ver, a ver, a ver, lo que pasa, nosotros conocemos, Paloma la que más se cuida, así que un tranquilo, por favor, ¿ya? Yo juergueo, ven, compito. El sábado Paloma estaba ahí en el Trujillo, ¿usted sabía eso? No lo sé, pero entonces no hable. Paloma le da cuerpo, entonces tranquilo nomás. Tranquilo, por favor. ¿Para cuándo queda suspendido el programa? ¡Ah! ¡No vamos a decir nada más! Durante el juego. Por favor. Sí, sí. Rafael, Rafael, ya basta. Digo, ahorita no. ¡Basta! Estamos hablando de Paloma. Y a mí sí me preocupa que Paloma esté lesionada. Sí, pero... ¡Basta! ¡Basta! No incenden más la pradera. No es incendiarlo. Por favor, ya basta. Cada vez que abren la boca y dicen algo, alguien termina suspendido. No se hagan eso. Acá el tema puntual es Paloma. Yo sí quiero... ¡Silencio! ¡No! ¡No! No vas a estar pidiendo suspensiones, metiéndote con Alejandra. Por favor, silencio. Apague el micro. A ver, ahorita no. Estamos hablando de algo serio. Es una lesión complicada para Paloma Fiusa. Una risa. Ya venía con esto. Contería y media. Lamentablemente, me imagino que ya ha creído que ha se sentido mejor. Y ha sido... Ha estado haciendo otras cosas que le han jugado en contra. Y con este saltito, definitivamente, nada bueno. Acá lo que tiene que hacer Paloma, de verdad, es recuperarse. Descansar y descansar bien. Eso es lo que todos queremos. Sí. Descanso absoluto. Para poder llegar bien a la semifinal. Llegar al 100%. Conocemos a Paloma Fiusa, sabemos cómo trabaja, sabemos cómo se esfuerza, pero tiene que cuidarse muchísimo. No se puede exponer de esa manera. Lamentablemente, pasan las cosas cuando no nos cuidamos como deberíamos. Sabemos que Paloma, obviamente, no está buscando eso. Se esfuerza en cada minuto. Creo que es una de las personas que más chambea acá y más se esfuerza, pero lamentablemente, para este tipo de lesiones, hay que recuperarse. Y para eso, se necesita descansar y muchísimo. Vamos a borrar un ratito, un silencio. Yo creo que es una de las primeras veces que yo veo a Paloma en esta situación. Realmente. Este, está asustada. Porque sí, una lesión a la rodilla significa, ya lo hemos vivido antes acá en estas guerras, estos juegos son intensos. Y ya hemos visto a muchos compañeros retirarse del programa con estos temas. Entonces, Palomita está hablando ahorita con Ale. ¿Y la Paloma? Escucha. Tú eres fuerte. Yo ya sufrí una lesión. Tienes que parar. Si no paras, puedes rompertelo como yo. Y ahí sí es lo peor, amiga. Tú eres fuerte como yo. Rescreí. Yo sé tu frustración. Yo te entiendo porque yo también vivo frustrada porque no me recupero todavía de todas las lesiones que he tenido. Pero tú eres fuerte, amiga. Tienes que parar. Lamentablemente, nosotros somos imparables, pero en un momento tenemos que frenar. Tú eres fuerte, amiga. Yo sé que vas a salir de eso. Un consejo sano de Alejandra. Palomita. Efectivamente. Sabes que tienes que parar porque ya hemos visto en un descanso absoluto, sabemos que tienes fechas y esas cosas, claro, son trabajos importantes, pero tú sabes bien que tú vives de tu cuerpo, de tu energía, y si no tenemos un descanso absoluto, yo no quiero comparar, pero mira cómo terminó Jota. Sí, Palos. Sabemos lo responsable que eres tú con el trabajo. Me vas a escuchar, por favor. Pero también tienes que ser responsable con tu cuerpo, Palomita. Me siento frustrada porque hice la radiografía y hice la ecografía y me salió todo bien, pero mi rodilla está saliendo. Siento que se está yendo para un lado, no estoy logrando hacer, no encuentro estabilidad. Bueno, hay que hacer una resonancia definitivamente. Hay que pasar por una resonancia para saber exactamente qué es lo que está pasándole a la rodilla de Paloma. Como ella dice, siente que la rodilla se le sale. Palomita, es lo mejor y creo que los consejos de todos son para bien. ¿Qué vamos a hacer, Palomita? Por ti. Más allá del programa, más allá de tus presentaciones masivas y todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú por ti? Descansar. Aquí no me gusta descansar, pero mi rodilla no está aguantando, se está saliendo. Ahora está bien, pero en el momento de ir a velocidad y siento que tengo una carga más, ella está yendo para un lado y está como que está inestable. Me siento frustrada porque no me gusta estar así, me gusta competir, me da rabia. Ok, a ver, lo que nos informa también es que el productor, si me permites, con el permiso del productor que me está indicando, es que tú también estás teniendo otros problemas de salud y eso no te está dejando en paz, no te está dejando tranquila. Entonces, lo cual hace que también físicamente o anímicamente, todo influye, ¿no? Todo influye. Yo no sé bien a qué se está refiriendo Peter, lo que me está comentando ahorita, no voy a indagar porque me imagino que es algo privado. Pero todo suma que tú estés así y tú, Paloma, eres una estrella y eres con el cariño que le tengo a todos, la mejor, es la verdad, la más responsable, es la mejor, o sea, lo sabemos, junto con Melissa, creo que son las top, pero hay momentos que el cuerpo pide un descanso y absoluto, porque es lo que te mereces, porque es lo que necesitas, porque no creo que tú quieras ver tu carrera truncada ni... Tú eres fuerte. A ver, en este momento van a llevarla a Paloma a la clínica porque es importante pasar por eso, para que los médicos puedan decir exactamente qué es lo que tiene. Ya le hicieron la ecografía, ya le han hecho radiografía, han hecho prácticamente todo. Ahora lo que le tienen que hacer es algo un poco más profundo, una resonancia para saber exactamente qué es lo que tiene. Pero lo que todos hemos dicho es verdad, ella ya necesita descansar. Sabemos que es una persona muy responsable, muy entregada a su trabajo, pero cuando el cuerpo te llama la atención, de alguna manera hay que escucharlo y hay que hacerle caso. Y creo que no hay que llegar hasta este momento para recién, recién ponerse las pilas, como quien dice. Ella necesita descansar, mejorar y después regresar a la competencia. Y que sea el tiempo que tenga que ser, que se tome el tiempo necesario y justo para que su cuerpo esté bien, en óptimas condiciones para que pueda volver a la competencia y a las otras labores que puede tener también. Pero si continúa así, la cosa puede ser peor. ¿Qué pasa, Diana? Voy a preguntarle, reconsiderar la idea de... No, pero ahorita no. No es momento de hablar absolutamente de nada. Este no es momento de hablar de otra cosa más. Facundo está suspendido hasta nuevo aviso de parte de producción general. No es momento de hablar de... No es momento de hablar absolutamente por nadie. Estamos hablando ahorita... Suspensión indefinida. Estamos hablando de la salud de Paloma, perdona, de millona, pero... Cada vez que abren la boca, empeoran la situación. No es momento para hablar de otras cosas. Eso será más adelante, de repente. Pero ahorita estamos hablando de la situación de Paloma, no para hablar de reconsiderar otras cosas. Entonces, no nos vayamos por las ramas, por favor. No hablemos de algo que no tiene nada que ver. Yo sé que hay un... Yo sé... No, no, no. Es que ahorita no. Yo sé, pero eso lo veremos después. Ahorita lo que tenemos que ver es primero utilizar a Paloma como ejemplo de lo que sucede cuando alguien no descansa. Y siempre le echamos flores a Paloma por el esfuerzo que siempre le pone absolutamente a todo. Desde que la conozco de una persona más responsable en el trabajo. Pero cuando hay que recuperarse, de verdad, hay que recuperarse al 100%. ¿Cortemos con esto? Se acabó, se acabó. La verdad que sí. Así que, chicos, ya nadie tiene que decir absolutamente nada. Ya, Palomita, tú quiero que descanses. Acá estamos preocupados por Paloma, Fiusa, y se acabó. Y voy a hacer tu resonancia y listo. Para que te vayas a descansar y te mejores y te recuperes. Ok, nos vamos a llevar a Paloma en la ambulancia. Por favor, que te recuperes rápidamente, Paloma. Vamos con una ronda mixta. Empiezan los hombres. Volvemos a la competencia. ¡Suscríbete al canal!